Natalia, gracias. Trabajadores de seguridad Atlas denuncian la delicada situación laboral que atraviesan, pues paradójicamente no cuentan con seguridad laboral. Sobre esta problemática nos informa José Marulanda. ¿Qué más denuncian los vigilantes? José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes. Vuelven las protestas a la compañía Atlas de Seguridad. Esta vez los trabajadores afiliados a Sintraviascol denunciaron que en esta empresa no se están respetando los derechos laborales de sus trabajadores. La caída de una luz de tierra a la altura del municipio de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá y que hasta el momento ha dejado 16 víctimas fatales, tiene entre sus dolientes inmediatos a los trabajadores de la compañía de seguridad Atlas. La denuncia fue hecha por el presidente Sintraviascol, Jaime Cárdenas, en un mitin realizado en las afueras de esa compañía. Donde estaba uno de nuestros compañeros de seguridad Atlas, el compañero Giovanni Guzmán Puertas, prestando su servicio. Donde también teníamos a nuestro compañero y directivo Andrés Jiménez, quienes como guardas de seguridad ejecutaban su contrato de trabajo en este puesto. Ellos llevaban dos meses pidiendo la presencia del analista de servicio del cliente, del analista de riesgos, porque habían condiciones no dignas de trabajo. Inclusive se metieron derechos de petición. Pero este personaje apareció precisamente el día cuando ya se derrumbó esa montaña. Pero las arbitrariedades denunciadas no paran aquí. Omar Leandro Caicedo aseguró que un superior de Atlas lo amenazó de muerte. El señor Luis Alfredo Campo Trujillo, director de seguridad Atlas, Tuluá y UGA, el viernes, aproximadamente siendo las 3 de la tarde, faltando 10 para las 3, se me acerca y me amenaza diciéndome palabras o esas y amenazándome de muerte. José Álvaro Melo es directivo de Sintraviascol, subdirectiva Palmira. Él aseguró que los vigilantes de seguridad Atlas en ese municipio no cuentan con condiciones dignas para laborar. Denunciamos a seguridad Atlas, Palmira, que las condiciones inhumanas que nos tiene la empresa, puestos donde nos toca orinar en botellas porque no tiene ningún servicio y fuera de eso, también los puestos, por ejemplo, donde nos mandan al campo, donde estamos totalmente desprotegidos. Los trabajadores de esta compañía de seguridad esperan que sus quejas sean atendidas por el Ministerio del Trabajo, ya que en Atlas de Seguridad sus reclamos terminan siendo, según ellos, un canto a la bandera. Los afiliados a Sintraviascol denunciaron que si la compañía Atlas de Seguridad no pone atención a sus reclamos, tragedias como la ocurrida en Copacabana, Departamento de Antioquia, se seguirán repitiendo. Esto es todo desde aquí, el del sur de Cali, Estefán, y sigue usted con más información en Pacífico Noticias porque nuestro camino es la verdad. Gracias, José, por su información.